hola amigos hola amigas como están bienvenidos a un nuevo tutorial de me paso a mac mirad hoy vamos a hacer una intro tipo Wagner que vamos a poder utilizar en nuestras páginas web y en nuestros canales de youtube la inspiración vino a través de un vídeo de mi amigo roberto visca y que mi amigo lucas insistentemente me ha pedido por favor que haga el tutorial correspondiente a ver no se trata del mismo aquí lo tenemos no se trata del mismo que hizo roberto pero se le da un aire vamos a ver un trocito y después comentamos venga vamos a verlo bonito veis para esto le podéis utilizar para poner tanto en un canal de youtube en un tutorial o en una intro como en una página web bien chulo es que hay muchos modelos distintos pero todos se basan y se utiliza la misma técnica para hacerlos bien bonito bueno mirad aquí tenéis el canal de mi amigo roberto os animo a que os suscribáis y aquí tenéis el vídeo del que basó el tutorial bien chulo bueno antes de nada quiero agradecer a mi amigo roberto visca puesto que la idea primaria partió de él de hacer esta rotura de distintos objetos como cubos esferas etcétera una que va dentro de la otra y a través de email le pedí permiso para poder realizar un tutorial sobre esa versión que había hecho él una de las partes que vamos a hacer va a ser la de los cuatro cubos vamos a hacer esta tan chula venga pues sin más dilación comenzamos bueno lucas vamos a empezar con el tutorial mira antes de empezar el tutorial solo comentaros que lo que vamos a hacer es primero todos los cubos con nuestro cinema 4d voy a procurar hacer el tutorial desde el principio puesto que la parte de after effects y de element 3d es muy cortita digamos que lo que más nos va a costar es hacer los modelos en cinema voy a intentar seguir todo el procedimiento desde el principio para que no tengáis ningún problema para realizar esta intro tan chula de acuerdo venga pues vamos a comenzar mirad voy a cerrar primero aquí y voy a abrir mi cinema 4d y voy a abrir mi cinema 4d mirad la herramienta que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser la que se encuentra en mogra que se llama fractura boronoi viene incorporada creo que en todos los cinemas 4d a partir de la r18 si no recuerdo mal yo voy a utilizar la r19 mirad por dónde vamos a empezar mirad lo primero que voy a hacer va a ser crear un cubo sabéis que cuando yo creo un cubo de una primitiva de cinema 4d de forma predeterminada aparece con este tamaño con un x 200 cm y 200 y z 200 y yo lo voy a posicionar justo encima de mi plano para ello voy a crear un plano voy a venir a mi cubo y lo que voy a hacer en la y es poner 100 centímetros le doy a aplicar y lo que consigo con esto es situar nuestro cubo justo encima de nuestro plano esta parte es fundamental para tener el cubo inmovilizado encima de mi plano de acuerdo venga el siguiente paso lo que voy a hacer es crear un canto a este cubo voy a venir aquí canto en objeto y en radio de canto le voy a poner 10 centímetros perfecto voy a seleccionar mi cubo y me voy a venir a amograf y aquí pincho en fractura borono ya le tengo mirad mi suelo le voy a apartar le voy a bajar ahí abajo y mi cubo lo que hago es meterle dentro de fractura borono y le hago hijo de fractura borono y aparecerá una flechita señalando el lado superior de un cuadrado suelto y voy a tener mi cubo partido lo veis perfecto voy a venir a fractura borono y voy a venir a fuentes y en generador de puntos directamente me vengo a cantidad de puntos y voy a poner 200 con lo que me hace una partición en 200 cachitos vale mirad voy a poner etiquetas ya de entrada a esta a este cubo la etiqueta se lo va a poner a la fractura borono y directamente vengo a etiquetas vengo a simulación de etiquetas y le voy a decir cuerpo rígido y en suelo porque quiero que interactúe con el suelo cuando se rompa el cubo todos los cachitos se desplazan e interactúan con el suelo lo que va a hacer es ponerle la etiqueta simulación de etiquetas cuerpo colisionador fijaros cuando yo reproduzco tengo mi cubo hecho cachitos que impactan cada cachito sobre el plano lo veis vale lo primero que voy a hacer va a ser venir a mi fractura borono y voy a objeto y aquí le voy a decir que aplique cáscara y un grosor de 4 centímetros perfecto y mirad cuando ahora rompe mi cubo se hace cachos pero como con una especie de cáscara de manera que se rompe la parte superficial de mi cubo lo veis perfecto dejándole hueco bien que hago con esto mirad el siguiente paso va a ser al suelo veis que las piezas corren demasiado sobre el suelo entonces lo que voy a hacer es venir aquí a la etiqueta y directamente en colisión le va a poner una fricción mayor a mi suelo va a ponerle 90 y fijaros cuando se rompe los cachitos no se alejan tanto uno de otros es que hay un cachito por ahí que va por ahí bailando que a mí no me gusta y la forma de tratar de corregir eso es viniendo a fractura borono y viniendo a fuentes y aquí en las semillas si esto lo vamos cambiando pues buscamos la manera de que esos cachitos no no de que esos cachitos desaparezcan no siempre desaparecen todos veis otra forma es viniendo al suelo y aquí en la fricción voy a ponerle 100 va a quitar el ruido de colisión y voy a probar de esta manera a ver todavía hay por ahí un cachito que baila voy a bajar el rebote a 30 sigue moviéndose voy a venir de nuevo a mi cubo mi fractura y voy a modificar más estas semillas mejor bueno que había que dar alguno por ahí esto es importante vale intentar que no salgan esos cachitos que rebotan ahora yo podéis bajar aquí un poco también el número de cantidad de puntos fijaros veis ahí está mejor esto ya os digo lo vais a arreglar vosotros puesto que en el tutorial es imposible dejarlo perfecto en tan poco tiempo bien el siguiente paso mirad lo que voy a hacer es mi fractura borono y directamente me sitúo en ella y le digo editar copiar editar pegar y tengo otro cubo me vengo a la selección de escalar me sitúan el nuevo cubo y lo que hago es bajarle un poco el tamaño lo veis y que hago a continuación mirad cuando reproduzco se me rompen los dos cubos tanto el de fuera como el de dentro veis vale como consigo que se rompa primero uno y luego muy fácil me voy a venir al segundo cubo que me cree y me voy a poner por ejemplo en 40 en el fotograma 40 aquí voy a venir a la etiqueta de mi segundo cubo el que está más adentro y directamente aquí en dinámicas en ejecutar le voy a decir fijaros por x preso y pincho el botoncito para que me genere aquí un keyframe lo veis y lo que hago es adelanto uno veis lo que hago verdad y en paso del x preso a inmediatamente y vuelvo a pinchar para que me genere otro keyframe en el siguiente fotograma en el 41 lo veis fijaros ahora reproduzco de nuevo se me mantiene lo veis y se me rompe a continuación vale como lo que estamos haciendo es que mi cubo le estoy disminuido el tamaño lo que sí que puedo hacer es venir a la fractura borona y del segundo cubo voy a fuentes y aquí en el generador de puntos en vez de 190 ahora le voy a poner 170 porque porque al ser más pequeño el cubo tendrá que tener menos cachos para que sean todos los de todos los cachitos del mismo tamaño lo veis voy a repetir de nuevo la jugada mira ahí lo tengo perfecto mirad en el primer cubo los cachos se alejan demasiado y salen como con mucha violencia lo veis la forma de calmar esos cachos es la siguiente me vendría a fractura boron hoy del primer cubo que es esta que no tiene numerito y haría una cosa me voy a venir mirad a mi etiqueta me voy a venir a colisión a ver si lo encuentro fuerza aquí en fuerza voy a poner lo primero que mantenga la posición pincho un fotograma y que esté en 15 por ejemplo mantenga la posición con ese número 15 y pasado 3 fotogramas lo dejo en 0 y vuelvo a pinchar de nuevo para que crea y otro keyframe puente y tengo en el 0 esto lo he hecho mal tengo que poner 15 o 10 yo creo que 15 está bien y en el siguiente 0 ahora sí y mirad cuando repuzco los cachos se tranquilizan un poco no saltan tanto veis porque lo que hace es mantener la posición durante cuatro fotogramas antes de que salgan disparados me entendéis lo que os digo mirad si yo por ejemplo este fotograma le llevo más allá mirad lo que ocurre me va a mantener la posición se me quedan ahí y sueltan veis mirad lo entendéis no entonces solamente para que no se note voy a ponerlo cuatro fotogramas que esté quietecito durante cuatro fotogramas reproduzco y no se me van disparados tan lejos lo veis perfecto qué más puedo hacer para que la caída sea como un poco más lenta no tan rápida lo que puedo hacer también es lo siguiente no voy a venir la etiqueta de nuevo y aquí en amortiguación lineal yo aquí puse 50 y en la angular 50 con lo que digamos que disminuye la velocidad tanto de rotación como de movimiento de los cachos mirad voy a reproducir se calma todo mucho más todavía incluso podéis perfecto mira como ahora ya puedo venir aquí a la etiqueta del suelo y mi fricción la puedo bajar bastante voy a ponerla en 50 a que los cachos resbalen aún más podéis perfecto qué más voy a hacer pues muy fácil ya ya vais viendo cómo va mirad ahora lo que hago es me sitúo en el segundo cubo en el más el de dentro y lo mismo de antes editar copiar editar pegar y en este cubo lo que me va a hacer es coger la herramienta de escalar y me sitúo aquí en modelado y escalo el de dentro si queréis ver un poco los cubos cuánto estoy metiéndolos hacia adentro venís a esta vista mirad podéis venir a la vista está y aquí os podéis hacer una idea de cómo tengo mis cubos por ejemplo aquí cojo modelar y escalar y no sé si lo veis este le puedo meter más adentro y el segundo le puedo meter un más adentro veis tendría que el primer cubo el segundo y el tercero los veis vuelvo de nuevo a vista de perspectiva y reproduzco a ver qué es lo que tengo mirad en este se me rompen los dos a la vez qué es lo que tengo que hacer muy fácil mirad me voy a situar en la etiqueta del segundo cubo y lo que voy a hacer es perdón del tercer cubo y estos fotogramas que tengo aquí lo que hago es adelantarlos al fotograma 80 lo veis y mirad reproduzco primero segundo y tercero mirad qué ocurre ya tengo solamente 90 fotogramas aquí lo que voy a hacer es alargar mi línea de tiempo a 180 fotogramas pondría y 180 intro tiro la flechita hacia allá y ya tengo 180 fotogramas como las escenas 30 fotogramas por segundo esto me duraría 6 segundos lo veis venga reproduzco de nuevo mirad fácil bien chulo que podemos hacer pues mirad en esta fractura del segundo del tercer cubo perdón lo que voy a hacer es cantidad de puntos aquí le voy a bajar a 150 porque hemos dicho que cada vez hemos puesto mil 150 150 porque hemos dicho que cada vez que se van haciendo los cubos más pequeños necesitamos menos cachos para que digamos que el tamaño de cada cacho sea el mismo los de dentro que los de fuera vamos a reproducir ahora mirad este este y este perfecto y nos falta un cuarto cubo solamente lo mismo de antes editar copiar editar pegar nos situamos en el cuarto cubo cojo modelar y escalar y debajo el tamaño puedo ayudarme con esta vista para saber cuánto le bajo por ejemplo ahí lo veis vuelvo a perspectiva y situándome en la etiqueta que estaban en 80 simplemente cojo esos dos y los pongo ahora en 120 lo veis 1 2 3 y 4 bonito es bueno que podemos hacer comprobar simplemente aquí vamos a venir a objeto aquí la motivación lineal lo que podemos hacer es modificarla en todos y ponerla 50 ponemos 50 aquí volvemos a este 50 aquí y 50 aquí vamos a ver están todos no sé si me falta esta etiqueta de aquí 50 aquí 50 y 50 aquí ya tenemos todos en 50 mira 50 50 50 probadas aquí distintos parámetros o distintos porcentajes para que veáis como la caída es más lenta y digamos que la expulsión de los cachitos también de manera que vamos a tener esto tan chulo mirad está todo como más tranquilizado veis a mí me gusta más podéis ponerlo en cero pero a mí me parece más elegante cayendo un poquito más de espacio realmente no va con esta velocidad porque porque yo esto ya lo tengo mirad si esto lo metería en caché directamente vengo aquí preparar todo y me va a meter todo para poderlo reproducir en tiempo real vamos a ver cómo queda la velocidad real sería esta mirad está un segundo y pico mostrándome cada imagen que meta en el cubo pues ya lo tengo que tendría que hacer ahora pues ahora lo que voy a hacer es meter un material distinto en cada una de las caras delanteras de cada uno de los cubos y el resto para todos el mismo material no sé si me entendéis para que para poder cambiar la imagen cuando yo exporte esto y lo lleve a mi element 3d cada material pueda cambiarle con una foto con una imagen o con lo que yo quiera mirad voy a quitar limpiar todos los cachés lo primero va a venir aquí a fractura y voy a hacer una cosa importante voy a venir a este objeto y en colorizar fragmentos de momento lo voy a ir eliminando en todos lo veis eliminó colorizar fragmentos de manera que ahora lo tengo todo blanco qué voy a hacer mirad lo primero creo un material pincho dos veces aquí y me creo un material que voy a meter tanto aquí como aquí el mismo material estoy metiendo veis como aquí y como aquí perfecto y ahora lo que voy a hacer es meter en este cubo bueno una cosa antes lo que voy a hacer a estos cubos es hacerlos editables pincho aquí pincho aquí si no a la hora de exportar lo podemos tener problema cuando lo llevemos al element y seguramente no nos va a aparecer y pincho ahí perfecto y mira como ya es evitable puedo seleccionar la parte que quiera de mi cubo antes no podía mirar esto en el curso básico de modelado de cinema 4d que habéis visto ya la semana pasada os explico un poco en qué consiste lo de hacer editable el objeto de acuerdo os recomiendo que veáis el curso una cosa va a venir aquí asombrado auguras líneas voy a hacer editable este bueno ya sé que ocurre a ver y ya sé lo que ocurre que estoy intentando seleccionar este cubo y este cubo está en el interior de este si le elimino ahora sí me deja seleccionarlo lo veis ahora bien si elimino todo mirad voy a eliminar a dejar este este mirad voy a volver a hacer editable mirad este voy a eliminar digamos que este este y este los apago y aquí sí que tengo el cubo donde yo pueda seleccionar pero mirad si no está hecho editable yo no puedo seleccionar mi cara delantera ni nada de absolutamente nada en el cubo para poder seleccionar tengo que hacerlo editable y ahora ya sí que puedo seleccionar veis me aparece el cuadrito amarillo selecciono cuanto quiera lo veis por eso es necesario hacerlo editable entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a colorear la cara delantera de cada uno de los cubos para yo después en element poder cambiar esa cara con una imagen o con lo que yo quiera como lo hago mirad muy fácil voy a venir aquí al cubo primero a este y voy a seleccionar mi edad este le abro a este primero dejarlo todo encendido y voy a situarme en este primero vale en el cubito y mirad voy a seleccionar esto voy a seleccionar dejo pulsar la tecla shift para seleccionar eso lo seleccionado es lo que está en amarillo mirad y este mirad aquí veis que falta un cuadradito de seleccionar y seleccionado y seleccionó la cara grande con una finita que hay a continuación de todo alrededor para hacerlo en todos igual vale y mirad qué es lo que voy a hacer voy a pinchar dos veces a este le voy a poner un color por ejemplo amarillito y fijaros a esta selección amarilla importante esto que vais a ver ahora mirad en esta selección amarilla lo que hago es venir a selección y le digo establecer selección y mirad me va a crear una etiqueta donde yo puedo controlar qué color quiero en la selección me entendéis y mirad lo que hago es cojo este amarillo le meto al parece que en este caso lo ha cogido otra vez no lo coge y es importante hacer lo siguiente mirad este le voy a bajar aquí lo veis donde está cubo importante este ya me la ha cogido la etiqueta tendría imagino que ésta no sale a veces no sale selección de polígonos esto lo eliminó mirad si lo eliminó mirad que os va a ocurrir y quiero meter de amarillo solamente la etiqueta seleccionada mirad me sitúo en lo amarillo y cojo esta etiqueta y la meto ahí y ya voy a tener seleccionado de amarillo lo que había guardado como selección lo veis no hago lo mismo en la anterior mirad este le voy a apagar apagó me voy a este de aquí al cubo y hago lo mismo que anteriormente mirad seleccionó cara y esto iba a coger esto dejo pulsado así para que no se me borre la sección anterior esto y el cuadradito y hago lo de antes selección establecer selección establecer selección me va a aparecer ahí la etiqueta a la vez importante va a poner este debajo hay entre medio y voy a crear otro material mirad voy a llamarle a ponerle azulina es para diferenciar cada cara con un material de un color distinto de acuerdo va a coger la azulina y le va a meter ahí mirad esto lo que quería que vierais no aparece para que aparezca tenéis que hacer lo siguiente tenéis que coger el la bolita azul y meterla dentro de mi cubo pero a continuación de la etiqueta ahí y me va a pasar todo que me va a poner todo azul no me sirve pero fijaros si tú necesito en la bolita azul y le digo yo quiero que de azul me pintes sólo la selección está y me pinta sólo eso veis que que útil es esto importantísimo vuelvo a hacer lo mismo aquí apago este y voy a hacer exactamente igual selecciono selecciono esto shift para no perderlo seleccionado selecciono esto selecciono esto selecciono esto y selecciono el cuadradito que me queda por ahí lo tengo seleccionado vengo aquí selección establecer selección me aparece la etiqueta creo otra bolita y esta vez la voy a poner por de otro color por ejemplo un malva clarito este le meto ahí no me funciona o a veces sí a veces no es dependiendo en este caso no veis me ha aparecido me ha pintado todo de malva pero lo que hago es coger esta bolita meterla antes del triangulito y a continuación del triangulito meto la de la cara esta selecciono el color y en selección aquí arrastro mi triangulito de selección y mirad me pinta de malva habéis cogido el truco fácil no venga otra vez vamos a venir a este apagamos y tengo ya el último cubo de dentro de acuerdo voy a seleccionar mirad esta voy a hacer esto más grande voy a seleccionar esto 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 tecla pulsada si para que no perdáis lo seleccionado vale ahí vengo a selección y le digo establecer selección meto la bolita a la izquierda de él la etiqueta la blanca creo una nueva de otro color que no tenga por ejemplo un azul más oscuro por ejemplo este lo meto ahí donde caiga y mirad la bolita la meto a continuación de mi etiqueta la vez selecciona la bolita me vengo a selección y meto la etiqueta en selección y ya me pinta de azul la cara del último cubo y ya tengo todo mirad voy a apagar esto voy a dejarlo encendido para que se vea todo y reproduzco mirad primer cubo segundo tercero y cuarto que os pareció bueno bueno ahí lo tenéis perfecto me gusta como ha quedado no hay ningún cacho por ahí revoloteando que a veces queda bastante mal bueno hay alguno por ahí bien chulo mirad lo que hago es guardar esto guardar como voy a guardarlo donde tengo mi proyecto le he llamado cajas rusas porque os acordáis las cajas las muñecas rusas entran una encima de la otra bueno pues yo lo llamado cajas rusas y aquí va a poner cajas tutorial tuto final cajas rusas múltiples lo llamo así vale os le voy a dejar la descripción acordaros salvamos ya lo tengo guardado para no perderlo ya lo tengo todo listo y que hago con todo esto pues mirad muchos me preguntan bueno y que esto como lo llevo al element 3d pues hay tres plugins distintos uno de pago y dos gratuitos versiones de r19 hacia abajo plugin de steady bake vale os voy a dejar la descripción para que lo tengáis r20 o superiores hay otro plugin que se llama file secuencia exporter 1.1 de acuerdo ese es de pago y luego hay otro aquí a la hora de exportar que se llama objeto secuencia exporter os voy a intentar dejar los tres en la descripción acordaros este este de file secuencia r20 o superiores y r19 o anteriores el steady bake para mí es el mejor pero he utilizado los anteriores y van fenómenos de acuerdo como lo exportó muy fácil mirad tengo que seleccionar todo venir a objetos y agrupar objetos estos básicos si no lo haces así no os va a funcionar vale luego venís a plugin steady bake x red y le decís donde quiero guardar la secuencia son 180 fotogramas bueno pues lo voy a decir que me la guarde en mi disco externo en cinema 4d donde tengo todas las secuencias y aquí creo una nueva carpeta que la voy a llamar secuencia os la dejaré también en agencia e tuto no tuto no bueno si tuto para para identificarlo tuto final cajas rusas múltiples ahí lo voy a dejar creamos y open y me va a aparecer una ventanita selecciono importante files aires todos los archivos y le doy tal y como está lo dejo y le doy a aceptar y me empieza a guardar toda la secuencia aquí abajo lo veis va por la 23 35 hasta la 180 y me guarda toda la secuencia archivo por archivo y eso solamente tengo que ir a mi elementes de y abrir la secuencia tan normal venga vamos a esperar a que termine y ahora volvemos mirad ya está acabando ya terminó de guardar toda mi secuencia fijaros tendrá un peso considerable si yo vengo aquí a donde lo guardado aquí tío eh cinema 4d secuencia tutorial final cajas rusas múltiples le digo obtener información y me va a decir que 284 megas me parece muy poco eh puede ser sí porque son cubos bueno ya veremos vamos a a verlo mirad eh venga voy a abrir mi after effects voy a abrir mi cc 2017 que es con el que estoy trabajando ya le tengo mirad voy aquí a archivo nuevo nuevo proyecto voy a crear una nueva composición de 2k 2560 x 1440 poned las dimensiones que queráis duración 20 segundos como uno aceptamos voy a crear una capa nueva nueva con un sólido que le voy a llamar e 3d y le voy a poner de color rojo aceptamos y aceptamos vengo voy a quitar esto esto voy a meter aquí en este sólido mi element 3d y directamente entro a través de escena setup a mi element 3d mirad para traer la escena solo tengo que venir a a file import 3d secuencia y recuperar la secuencia me voy aquí tío me voy a cinema 4d busco mi última secuencia me voy al archivo 0 y le doy a import 3d secuencia esto lo dejo todo como está ok y mirad ahí tengo toda mi secuencia yo pensé que pesaba más y no pesa bastante poco 300 cuánto eran 300 y pico megas una cosa así perfecto y qué hago con esto pues ahora ya solamente es ir colocando materiales mirad abro aquí y tengo el blanco común para todos los cubos directamente vengo aquí y voy a prosader metal lo vamos a hacer rapidito vale vengo aquí metal bagnet por ejemplo voy a meter este mirad ese no me gusta este otro y digo siempre rapidito pero es que no es superior a mí el poner cualquiera que no me guste fijaros eh venga voy a dejar este y mirad en cada uno de los cubos voy a meter la imagen que yo quiera pero antes lo quiero meter sobre el fondo blanco para que quede mejor la imagen de todas formas voy a volver para atrás para que veáis mirad vengo aquí y voy a buscar mi logo del canal voy a poner logo canal documentos voy a buscarle hoy estoy un poco espeso hoy eh y voy a buscar mi logo 2 este chulo selecciono ok y ahí tengo mirad veis como queda como amarillento sin embargo si le pongo blanco me gusta más como queda lo veis importante solo hacerlo siempre en reflectividad le subís voy a poner un 25 es suficiente y os da este brillo tan chulo y si encima aquí en el entorno le cambiáis y le ponéis uno que os guste más como que ya sabéis cuál es el que me gusta a mí este pues mirad cómo brilla este y queda perfecto esto directamente lo vamos a ir abriendo y vamos descubriendo el siguiente cubo lo veis me vengo a este lo mismo aquí me da azul blanco y meto la imagen que quiera vengo al diffuse y voy a meter aquí te voy a poner youtube voy a venir a documentos este ratón oye no sé el motivo que es que va como el entorro no sé si es que tiene disculparme no querías ahora va mejor documentos me voy a poner aquí youtube y voy a coger este mirad lo veis youtube directamente lo puedo hacerlo un poquito más grandote para que no se vean las esquinas que quedan feas lo veis perfecto y ya tengo mi youtube ay perfecto lo mismo aquí reflectividad subimos reflectividad ahí siguiente mirad avanzamos en el cubo vamos aquí cual aparece ahora el morado me vengo al morado y digo aquí quiero meter blanco aquí importante y aquí va a meter otro cual voy a meter pues este fijaros si queréis poner un texto como puse yo solo tendríais que venir y meterlo en un layer precompuesto con un texto directamente no tendréis más que hacer vale estamos un poco justo de tiempo y no lo vamos a hacer pero es como os digo precomponéis lo lleváis a vuestro after por ejemplo esta la lleváis a vuestro after y aquí ponéis suscríbete o donde queráis porque desde el propio after lo que hacéis es importar la imagen precomponer la imagen y dentro de la precomposición ponéis el texto con el propio after suscríbete lo metéis en el layer en textura y directamente aquí vais a la flechita esta para coger el layer y os va a aparecer ya con texto de acuerdo no es nada más que eso ya lo tenemos este le vamos a subir la reflectividad que me gusta y me queda un cubito que es aquí me vengo al azul y en el azul que es lo que meto pues un like por ejemplo de esos chulos que tengo por ahí el like rojo este mirad que maravilla veis que está como azulón por eso hay que ponerle blanco acordaros y aquí en reflectividad lo subimos un poquito y ya tengo esto perfecto acordaros esto mirad aquí en el nulo donde están los 181 frames ponerlo en uno porque si no cuando lo llevéis ahora a vuestro after no os va a reproducir veis que está mirando para allá mirad no hay problema voy a word transform me voy a word rotación y desde aquí en la i le pongo mirando donde yo quiera mirad que chulada eh bueno 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 si queréis que se mantenga cuando acaba de reproducirse y no repita de nuevo una y otra vez acordaros que venís aquí a grupo 1 venís a particle lut venís a bake animación y md lut fritz at end congelar al final y repuce todo y se mantiene ahí lo veis que faltaría aquí pues una cámara vamos a nuevo cámara 35 milímetros cogemos esta herramienta lo vamos a poner ahí chulo y que una luz es fundamental vale vamos a meter una luz paralela vamos a meter una luz paralela aceptamos esta la agarramos y la ponemos por ahí bien chula aquí vamos a cambiar esto un poquito mirad under setting lighting voy a poner en vez de ninguno dramatic más chula esa iluminación ahí y que más eh bueno importante mucha gente me pregunta para poner los suelos bueno aquí esto habría que haberlo subido para poner los suelos el suelo es muy sencillo de poner solamente tendréis que venir aquí a plano crear plano y directamente este plano lo que voy a hacerle es 5000 aquí no veo se está haciendo de noche y ya no veo ahí tengo mi plano y por no dar la luz ya tengo luz ahí tengo mi plano lo veis perfecto que hago en este plano pues lo de siempre mirad venís aquí ponéis superficie espejo eh vais al material subís aquí la reflectividad lo veis un poquito no mucho y directamente aquí le metéis mate sado y mate reflexión solamente os va a aparecer el reflejo miradle que chulada bueno es que yo es que tengo un problema que no puedo ver las cosas mal mirad aquí se ve esto fatal porque se ve fatal pero pues solamente tengo que subir esto hombre ahí un poco ok ok ya lo tengo más o menos más o menos y mirad y le voy a poner un fondo para ello sólido BG le voy a poner negro aceptar y aceptar y le pongo debajo y le meto efecto generar gradación de degradado le pongo la pendiente que yo quiera por ejemplo por ejemplo voy a poner radial intercambio colores voy a poner este chulo y mirad qué maravilla tenemos y directamente en la camarita aquí en punto interés posición pues mirad puedo hacer solamente que esto gire un poquito cuando llegue y se acabe en el segundo vamos a decir que se acabe en el segundo 8 porque esto se me haya movido un poquito lo dejo ahí y reproduzco y mirad qué chulada bueno 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 así de fácil Lucas como lo has visto yo creo que ahora ya solamente a ver yo he hecho cuatro cubos sustituyes en vez de cubos quieres un cubo un triángulo una esfera lo que tú quieras lo sitúas no tiene más misterio a mí me encantaban los cuatro cubos porque para hacer el Wagner puedes dar cartelitos de información a medida que se van rompiendo lo veis a mí me parece una auténtica chulada de proyecto todo gracias a nuestro amigo Roberto Visca que si no hubiera sido por él pues no se nos hubiera ocurrido a los demás hacer esto de integrar un cubo dentro de otro cubo y otro cubo gracias Roberto bueno amigos pues hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo un abrazo grande a Roberto a Lucas y a todos los amigos de me paso a Mac y una cosa importante si no estás suscrito a me paso a Mac suscríbete dame un like y pincha la campanilla un abrazo a todos y y y y y y